Como ustedes saben, todo lo que sea noticia respecto a Shakira es tendencia. Y aquí les tengo la última, señores. Bueno, después de la última canción que lanzó Shakira al lado de Bizarrap, obviamente, el foco está entre Piqué y también entre Clara Chia. A donde vayan estos dos, van a estar la gente súper pendientes. ¿Qué van a hacer? ¿Qué no van a hacer? Porque claramente, ella tuvo un papel muy importante en la ruptura entre Shakira y Piqué. Al parecer, Clara estaba dejando pasar todos los comentarios por un lado sin prestarle tanta atención. Lo que vive en silencio es diferente y esto ya le habría afectado más de lo que puede aguantar. De acuerdo a lo informado por las periodistas Laura Fah y Lorena Vázquez, conocidas en España como las mamarazis, Clara tuvo que ser atendida en el hospital el fin de semana por los problemas de salud que ha tenido debido al estrés, sufrió un ataque de ansiedad por todo lo que ha tenido que soportar desde que su relación con Piqué se volviera un show mediático. Según informaron Fah y Vázquez, por esta razón, Piqué habría publicado la primera foto junto a ella en Instagram para mostrarle su apoyo en este momento tan difícil. Señores, ¿ustedes pueden creer esto? ¿Será cierto? Pues ya sabremos. ¿Qué opinan de esto? Déjenmelo saber, por supuesto, en los comentarios.